Nosotros tenemos el comedor hace rato un par de meses para los niños, pero ahora es la primera vez que hacemos vianda para repartir a los chicos. Para los chicos de acá del barrio, ¿no? Para el barrio, tenemos aproximadamente 70 chicos y ahora también sumamos adultos mayores, 3 o 4 adultos mayores. ¿Ustedes tienen un registro de la gente, más o menos, se han anotado para recibir esta noche la vianda? Lo que tenemos nosotros ya lo tenemos de antes, del comedor, los niños que venían del comedor. Y se les avisó a los padres que vinieran a retirar la vianda. Bueno, ¿y cuál es el menú para esta noche? Bueno, hoy día hicimos hamburguesas con fideos con queso, que bueno, la carne los donó Pablo Carballo y Ariel Quintero, que siempre los dona, como el David y varias gente más. Ah, qué bueno. Han recibido mucha colaboración de la gente. Sí, sí, sí. Siempre tenemos ese apoyo de la gente. Qué bueno. ¿Desde qué hora están trabajando para todo esto? Y nosotros desde las 5 de la tarde siempre, que cuando hemos tenido el comedor era las 5 hasta las 10. Claro. Hay gente que viene y nosotros no los tenemos, pero por ahora nosotros vamos a darle los que tenemos anotados. No llegamos. Claro, claro, claro. Es los que están anotados. Exacto. Por ahora. Bueno, ¿y las medidas de seguridad? Bueno, guantes, barbijo, la cofia. Sí, igual a los padres les dijimos que vinieron con barbijo, que mantuvieron la distancia, se les avisó que solamente vinieron los padres, no vinieron los niños. Todo como lo exigen las autoridades. Tenemos el alcohol, los padres vienen con el bol, retiran y se lo llevan los niños. También hemos metido mucha gente grande. Lo que pasa es que por ahí es medio difícil recaudar la mercadería para poder hacer. Por mí fue ese el lago de comer a todo el mundo, porque a mí me gusta hacer esto, como a ella y a mis compañeras. Pero es medio difícil por ahí conseguir lo que uno va a cocinar en el día. Nómbralas a tus compañeras. Bueno, mi mamá Blanca, Inés, una amiga, y tengo más compañeras, pero somos como siete, pero para no estar amontonados los vamos turniando. Ah, claro, qué bueno. Sí. Qué bueno. Esta vianda ya comienza hoy y mañana también. Tenemos pensado hacer el viernes. El viernes. El viernes. Por eso pedimos a la gente que los vea, que se los pueden colaborar. No sé, teníamos pensado una salsa o hacer una sopa, porque si alguien tiene para colaborar. Claro, para que sea diaria, ahí deberían tener mucha, mucha colaboración también, ¿no? Que los ayude. Por ejemplo, yo hoy día puse en el WhatsApp y una amiga que tiene verdulería, los dos, ¿no? Esas cosas, por eso ya decimos hacer algo. Mi dirección es San Avirón, en 1335, y mi número es 15496022. Igual tenemos la página de Manito Unida, que es el grupo del comedor. Claro. Y si no, bueno, sale como Euge Ruarte, o a mí me dicen Bebo. Bebo Peralta. Lo que puedan, lo que puedan, suma. Lo poquito, mucho, suma. Es que a veces por eso no te puedo decir, larga de hacer un locro porque no te den las cosas. Entonces, nosotros vamos haciendo lo que se va a hacer. Sí, estaría bueno que la gente lo ayude para hacer un locro, para hacer cualquier cosa. Mientras que uno lo pueda brindar, cualquier cosa. También le quiero agradecer desde la cooperativa Ariel Rivata, que los donó la leche y la azúcar, porque nosotros siempre le hacemos flan, arroz con leche, como para que lleven de postre. Hace todo, son varios, sí. Bueno, a todos entonces los que colaboran, muchas gracias. Muchísimas gracias, sí, a todos. Sí, sí, y el que quiera colaborar ya sabe a dónde estamos. ¿Cómo diré?